Yo se lo dije a mi padre, quiero invitarme contigo, quiero vistear esta noche, vamos a lograr desbatidos, para decir que papá, no mucho quiero, 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 dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida, tú has sido mi protector, también mi madre querida, tú has sido un gran señor, y eso nunca se me olvidó. Nunca, 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 no más me acompañarás, hasta ver la malucada, porque cuando rayo el sol, tengo una bronca pesada, y si no me vuelves a ver, la suerte ya está venchada. Nunca, 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 ¡Se cansaron!